El capitalismo por año y sus influyentes oligárquicos y entregritas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de obligar a un pueblo que tiene conciencia de su derecho, una vez más, mis queridos extremizados, uniéndonos al líder y conductor, aquí en manos de la El capitalismo por año y sus influyentes oligárquicos y entregras y conductor, aquí en manos